Estamos hablando de 15 kilos aproximadamente de cocaína de máxima pureza, que son los exhibidos en este momento. Pero lo importante es cómo tener la coherencia necesaria entre política fiscal, monetaria y cambiaria, y eso es lo que vamos a hacer. Gracias. Gracias por el apoyo, todos. Viste, viene tu vieja. Cipoca, and to Cipoca Junior, and to Cipoca Junior. ¡Also!